Tuvimos la evacuación de una mujer de 33 años que se encontraba en un estado de embarazo de alto riesgo desde el municipio de Mapiripán, la cual fue evacuada con uno de sus familiares acompañantes y fue traída directamente hacia el comando de aerocombate número 2, donde los especialistas médicos tuvieron la oportunidad de recibirla y de prestarle la atención adecuada. La fuerza aérea colombiana sigue cumpliéndole a las personas que presentan estas situaciones médicas en los sitios alejados y en la cual le están agradeciendo a esta comunidad, a nuestra fuerza aérea colombiana, por el trabajo desinteresado que se está haciendo por las comunidades.